Bueno, les decía en el video anterior, de hecho no lo he editado nada, con tinta china blanca A ver si enfoca Es que no quiero ladearla mucho porque ese me puede tirar Miren, bueno y con nuestro lápiz este de caligrafía Metemos, sacamos y yo voy a hacer la sonrisa Voy a hacer una línea Y voy a hacer, o trabajo en perpendicular Perdón, en paralela No hace falta que quede completamente exacto Pero bueno, a continuación voy a hacer unos que son como triangulitos A ver, voy a acercar, espero no salirme del foco Bueno, salirme de cámara Hacemos Espera, es que tengo el ventilador encendido porque está haciendo un calor de muerte Y se me seca enseguida Hacemos cuadritos Cuadritos, perdón Hacemos otra línea Pero bueno, pero ustedes están viendo la forma en la que lo estoy haciendo O sea que esto es más que nada Un instructivo A lo mejor estoy haciendo también muy ancho Lo que es el Los triángulos Y después hacemos unos circulitos pequeños ¿Saben qué? ¿Saben qué? Miren, sé que no Como dicen, no debería Pero Este, lo voy a hacer con la negra Porque La blanca Se me está secando súper rápido No sé por qué Pero se me está secando Súper rápido Entonces para que vean De verdad Como queda Como queda Que se ve prácticamente real Y estoy batallando con la blanca Intentaré con la negra Para eso le ponemos simplemente Nuestra solución Tallamos un poco Y miren Lo fácil que se va la tinta O sea que No batallaríamos Nada Tinta china negra No sé por qué Pero La blanca Se me secaba Enseguida Bueno Este primero Esto vamos a hacer Los triangulitos Cerramos la línea Ay Ojo Es que se me Me voy de cámara Porque me concentro Tanto en que salga bien Para que ustedes vean Y me salgo de cámara Una disculpa Bueno Hacemos los circulitos Como están viendo Uno detrás de otro Hacemos una línea Volvemos a hacer Los triangulitos Y cerramos la línea Y digamos que esta sería La forma de hacer Como si fuese Este puntilla Para Ustedes saben que Para limpiar La punta Que nunca debemos De dejarla sucia En primera Para evitar La contaminación De los colores Este Agarramos Y Limpiamos muy bien Con la toallita Que tenemos debajo Limpiamos muy bien Limpiamos el área De trabajo Perdón Que se me cayó Una botella Cerramos nuestra tinta Que es lo más importante Porque Este Se nos cae Se nos arma La de Dios Este A continuación Podemos Este Poner El gel finish Que la tinta china Ya se secó Se seca Se seca Al instante Y esto Hará que Nuestro Nuestra puntilla Este Perdón Esto hará que Nuestra puntilla Reviva Digámoslo Así que Que salga Ya si ustedes Quieren poner Alguna cosa En 3D O En cualquier De sus Facetas De decoración Pues ya Son libres Yo voy a Utilizar Unas piedritas Que les decía Que tengo Que son Reusar O sea Para reusar Las pongo En el Lo que es En el Material de trabajo Y Este Con 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 Nuestras pinzas Para Para piedra O Incluso Este También Para Con un Con un Puntero Se pueden Agarrar Yo Lo voy a Agarrar Con Con La Punta De Bueno Con mis Pinzas Para Agarrar Piedra Que en realidad No son Para agarrar Piedra Sino Que son Para Este Para Las pestañas Permanente De pestañas Así Así que A lo mejor El video Suena Para Las Personas Que ya Saben Este Pues Está Un Poquito Largo Y Algunas Quizás Digan Que Es Un Poco Aburrido Pero Yo Me Quise Enfocar En Las Personas Que En Realidad Apenas Van Empezando Que No Saben O Tienen Miedo Todavía De De Como Utilizar El Material Y Todo Eso Para Eso Hice Estos Dos Videos O sea La Tiempo Pero Porque Pues He Estado Explicando Este Cada Paso Que Hago Y Pues Bueno Esperando Que Se Se Que Porque A la Hora De Miren Metemos A la Lámpara Por Durante Dos Minutos Y Esperando Que Se Que Entonces Eso Te Pues A lo Mejor Cinco Minutos Cinco Minutos Por Uña Cinco Diez Más O Menos Entonces Este Ya Eso Es Dependiendo De La Habilidad Que Tengan Y Pues Como Dice En La Práctica Es El Maestro Una Vez Secado En Lámpara Este Que Son Dos Minutos Pues Aplicar Nuestro Aceite De Cutícula Yo Utilizo Este Que Es Buenísimo Y Estaría Finalizada Nuestra Nuestra Nuestro Set O Nuestro Diseño O Nuestra Uña Como Quieran Llamarle Miren Mientras Que Se 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 Para No Aburrirlas Este Les Enseño Este Este Pequeñito Paisaje Que Nos Enseñaron A hacer En el Curso En el Que Fui La Verdad Que No Es Una Cosa Que Digas Tu Uy Que Trabajo Pero Si Tiene Trabajo Sinceramente No A lo Mejor No Se Nota Mucho En La Cámara Pero Si Tiene Bastante Trabajo Y Pues Bueno No Se Que Decirles Más Les Agradezco Primeramente Por Estar Viendo Todos Mis Videos Por El Apoyo Y Pues Por Prácticamente Por Muchos Este Querer Este Aprender De Mi Que A la Ve Yo También Sigo Siendo Siendo Un Aprendiz Este Les Les Quiero Comentar También Una Cosa Bueno Aquí Ya Está Terminado El Diseño Pero Este Quiero Comentarles Una Cosa Me Este Me Hecho Una Cuenta En Instagram Creo Que Se Lo Estoy Escribiendo Bien Mi Cuenta Es Si Jalisco 89 Para Quien Me Quiera Seguir En Instagram Si Jalisco 89 Esta Es Una I De Iguana S I J A L I S C De Casa O 89 Estoy En Instagram Por Si Por Si Me Quieren Seguir Y Pues Prácticamente Que Ahora Si Le Quito Otra Vez El Móvil Que Se Va A Mover Un Poquito Pero Como Saben No Estoy Editando Absolutamente Nada Y Aquí Esta Este El Diseño Que Todos Hicimos Juntos Miren El Podría Haberme Esforzado Un Poquito Más En Lo Que Es Hacer El La Parte Del Este El Encaje O De La Puntilla Pero Pues Bueno Por Cuestión De Hacerlo Rápido Para Que Ustedes Vieran Como Se Hacía Este Pues Ya Me Se Me Quedó Un Poquito Este Corto Esto Es Todo Espero Les Haya Gustado Espero Me Sigan En Instagram Y Pues Bueno Muchas Gracias Nos Vemos Y Como Saben Siempre A Sonreír Y A Divertirnos Que La Vida Dura Dos Días Nos Vemos Adiós Adiós